¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Continúa esta primera semana del mes de diciembre y tal como veníamos adelantando, todo indica que será una semana con excelentes condiciones y como pueden observar en el mapa, cielo despejado y apenas algo de inubosidad. Todavía sí con algunas lluvias intermitentes para esta jornada de martes, la provincia de Misiones y el punto más austral del país donde ya se esperan mejores en el tiempo conforme avance la jornada. Pasamos ahora sí a la provincia de Buenos Aires y tal como veníamos adelantando a la mañana y a la noche se espera ambiente fresco con temperaturas bajas ya que los vientos van a seguir rotando a moderados del sector sur. Mientras que en horas de la tarde ya con temperaturas mucho más agradables y muy buena amplitud térmica gracias a la presencia del sol. En Costa Atlántica las mínimas como pueden ver van a rondar los 10 y 13 grados con algo de inubosidad en Mar del Plata, cielo despejado en Bahía Blanca y las máximas en general van a estar rondando los 22 y 24 grados. En la zona de Tranquilón, que ni hacia el norte en Junín, cielo totalmente despejado con excelentes condiciones para este martes, mientras que las mínimas van a estar rondando los 12 y los 13 y las máximas alcanzarían los 25 y 26 grados. Por último, la zona de Aguila, provincia de Buenos Aires en Luján y también para la zona de Aguila Plata las mínimas rondarían los 13 y los 14 y las máximas durante la tarde alcanzarían los 25 y 26. Y tal como les comentaba, todo parece indicar que en los próximos días las temperaturas van a tener un importante reapunte. Eso es todo por hoy y como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.